hola amigos qué tal bienvenidos en este vídeo les vamos a mostrar la colección completa de dragon ball 1 álbum oficial de editorial navarrete versión peruana este álbum consta de 288 estampas en total 276 estampas básicas y 12 estampas especiales bien comencemos este álbum fue lanzado en el año de 1997 y empecemos con la portada tenemos aquí el título álbum dragon ball las nuevas aventuras de goku este fue el primer álbum que fue lanzado por editorial navarrete del universo de dragon ball vean aquí tenemos los derechos 1997 aquí está el año y bien en la portada tenemos pues a goku con sus primeros amigos yamcha puan hulón y bulma bien empecemos aquí tenemos la introducción del álbum y empezamos con goku se hace de nuevos amigos esto es referente a la primera saga que es la búsqueda de las siete esferas del dragón cuando conoce a bulma cuando conoce al maestro roshi cuando conoce a yamcha y se enfrentan al malvado emperador pilaf que de hecho es así es más reconocida si la saga la primera saga de dragon ball la saga de pila aquí tenemos la primera vez que es invocado sean long cuando goku se transforma se transforma perdón en simio gigante y pues en esta saga se enfrentan a pilaf por las esferas del dragón al final uno le quita el deseo a pilaf y así finaliza la saga de la búsqueda de las siete esferas del dragón después pasamos a la segunda saga que fue la del torneo de artes marciales número 21 donde goku participa por primera vez aquí conocemos a krillin también a lanche y se hacen discípulos de el maestro roshi con el uniforme de la tortuga continuamos aquí tenemos los enfrentamientos las eliminatorias para pasar a las finales tenemos los encuentros aquí bacterian contra krillin el maestro roshi que se disfrazaba de jackie chung aquí enfrentaría a yamcha tenemos a nami a ranfan y por último tenemos a goku con su primer oponente en los torneos que es jiram el dinosaurio y bueno aquí tenemos imágenes de cuando krillin gana su primer combate aquí festeja con goku tenemos el duelo de yamcha y jackie chung aquí jackie chung gana después tenemos el enfrentamiento de nam contra ranfan aquí nam es uno de los guerreros más fuertes del torneo y por último tenemos el enfrentamiento de goku contra jiran aquí goku sale vencedor y tenemos las semifinales la primera es entre jackie chung y krillin y después nam contra goku tenemos imágenes de los combates aquí goku logra derrotar a nam y pasa a la final contra jackie chung que es el maestro roshi aquí nuevamente se convierte en un simio gigante y al final goku es derrotado por su maestro jackie chung es el campeón del torneo número 21 y de ahí pasamos a la tercera saga que es la saga de la patrulla roja aquí tenemos cuando goku enfrenta a la patrulla roja en la torre al general white junto al ninja púrpura porque la patrulla roja también está en busca de las esferas del dragón aquí tenemos cuando conoce al androide número 8 octavio y se enfrenta ante este monstruo también en la torre al final derrotan al general white y este octavio se hace amigo de goku de hecho le ayuda a derrotar a la patrulla roja y aquí tenemos ya cuando goku derriba la torre y junta las esferas del dragón que tenía la patrulla roja después pasamos cuando goku va a buscar a bulma la corporación cápsula para que le ayude a reparar el radar del dragón y aquí va con krillin y bulma a buscar la otra esfera del dragón que está bajo una cueva subterránea bajo el mar aquí tenemos las instalaciones de la patrulla roja y al jefe de todos el general red cuando goku y sus amigos van a esa cueva subterránea son seguidos por el general blue también de la patrulla roja para robarle las esferas del dragón y aquí tenemos cuando se enfrentan a ese robot pirata que está debajo de esa cueva subterránea le cuesta mucho trabajo a krillin y a goku enfrentarse a él al final lo destruyen y también vencen al general blue y logran escapar de esa cueva subterránea con la esfera del dragón aquí continuamos aquí goku en su búsqueda de las esferas se encuentra con el general yellow también de la patrulla roja buscando la esfera del dragón que en este lugar la tiene el papá de Upa que es el guardián de la torre Karin y goku logra vencer al general yellow que quiso secuestrar a Upa aquí obtiene la esfera del dragón y la patrulla roja decide contratar a uno de los asesinos más famosos del mundo que era Taupai Pai en ese tiempo porque ya no le quedaban más opciones y si Taupai Pai cumple su objetivo mata al papá de Upa Goku se enfrenta ante él logra hacerle daño pero aún así Taupai Pai es muy fuerte y logra vencer a Goku y Taupai Pai le roba las esferas del dragón a Goku para la patrulla roja y aquí Upa le explica a Goku sobre la torre Karin quien logra llegar hasta la cima puede beber del agua ultra sagrada que hace a la persona más fuerte y bueno continuamos miren pasamos a la mitad del álbum que es donde se encuentran las estampas especiales son dos en total miren el efecto holográfico es de los antiguos aquí tenemos dos estampas del maestro Roshi vean el efecto muy bonita las hologramas y acá abajo tenemos a Goku a Bulma y a Milk vean el efecto es como de lluvia tengo entendido que salieron varias variantes de holograma como por ejemplo de cristal también este hologramas lisas y a nosotros nos tocó tener las de efecto de lluvia aquí tenemos a Ulong a Yamcha de este lado tenemos a Puan al emperador Pilaf miren tenemos a Mai tenemos a Shu los secuaces de Pilaf y por último tenemos a Goku en su nube voladora y bueno esta es la sección de las estampas especiales Goku, sus amigos y los chicos malos bien continuamos con la historia aquí Goku sube a la torre Karim y entrena con el maestro Karim por el agua ultra sagrada al final logra obtenerla y se enfrenta nuevamente a Taopai Pai Taopai Pai supuestamente también sube a la torre Karim y también según bebe agua ultra sagrada aunque eso tengo entendido que es relleno eso en realidad nunca pasó pero bueno y al final aquí Goku logra vencer a Taopai Pai con la bomba lo hace explotar aquí Goku recupera las esferas del dragón y decide ir a las instalaciones de la patrulla roja para destruir al general Red aquí sus amigos de Goku se dan cuenta que Goku está enfrentando a la patrulla roja y deciden ir a ayudarlo aquí el general Red tiene dos esferas que son por las que Goku va al final logra vencer a la patrulla roja y recupera todas las esferas del dragón para revivir al papá de Upa que fue asesinado por Taopai Pai pero le hace falta una última esfera y creo que el radar del dragón aquí no sirve y va con Urana y Baba aquí se presenta este personaje también que es hermana del maestro Roshi pero para poder lograr que ella les diga con su bola de cristal donde está la última esfera se hace pelear en un pequeño torneo de artes marciales donde pelean contra un vampiro contra un hombre invisible contra la momia y contra un demonio bueno al menos aquí logran vencer y por último el enemigo bueno el último oponente que aparece es un hombre misterioso con una máscara que resulta ser el abuelito de Goku aquí tenemos una de las escenas más así que conmovedoras de Dragon Ball aparece Song Gohan saludando al maestro Roshi y diciéndole a Goku que entrene su cola porque era su punto débil aquí Urana y Baba le dice donde está la última esfera del dragón resulta que la tenía Pilaf y sus secuaces Goku los enfrenta y los derrota consigue la última esfera reúne todas invoca a Shenlong y reviven al papá de Upa así termina la saga de la patrulla roja que es la tercera saga y de ahí pasamos a episodios de relleno antes de la saga 4 que es la del torneo de artes marciales número 22 donde el enemigo es Ten Shin Han de este lado tenemos cuando Goku se enfrenta a oro y plata que son unos maleantes aprovechándose de la gente de un pequeño pueblo después continuamos con Goku cuando conoce a a un niño que se llama Soken que de hecho este diseño es este el primer diseño antecesor de Goku aquí lo utilizaron para este episodio de relleno aquí Goku toma el lugar del papá de Soken para pelear contra este peleador y Goku logra vencerlo después tenemos aquí a Goku cuando un rey le encarga a Goku salvar a la princesa que fue secuestrada por unos demonios al final Goku vence y salva a la princesa después continuamos con este episodio de relleno también donde conoce a Ten Shin Han y a Chaos donde Ten Shin Han y Chaos se aprovechan de la gente de un pueblo estafándolas con la ayuda de este cerdo o jabalí no recuerdo muy bien que era el famoso Inos Tacho pero Goku se da cuenta que era utilizado a la fuerza por Ten Shin Han para este para estafar a la gente al final Goku lo salva y al final pues la gente se da cuenta de que Ten y Chaos eran estafadores así finalizan los capítulos de relleno hasta llegar a la saga 4 que es el torneo de artes marciales número 22 aquí tenemos ya la aparición del maestro Zuru con sus dos discípulos Ten Shin Han y Chaos aquí están los demás peleadores aquí tenemos las eliminatorias vemos a Yamcha ya como alumno del maestro Roshi tenemos a Ten Shin Han también muy confiado y muy poderoso en ese momento aquí tenemos cuando Krillin se enfrenta a Antonio el Grande que es una referencia a André el Gigante el luchador y aquí tenemos el enfrentamiento de Goku contra el Rey Chapa que era un peleador fuerte y así sucesivamente tenemos todas las eliminatorias de los guerreros hasta llegar a las finales aquí tenemos el primer encuentro ya de las finales los ocho mejores peleadores tenemos a Yamcha contra Ten Shin Han aquí nos damos cuenta de la fuerza de Ten Shin Han que incluso le rompe la pierna a Yamcha lo vence después tenemos el encuentro del lobo hombre contra Jackie Chun que es el maestro Roshi que estaba muy enfadado el lobo hombre con con Jackie Chun ya que Jackie Chun destruyó la luna en el torneo pasado ya que Goku se había transformado en simio gigante así para que regresara a la normalidad tuvo que destruir la luna y el lobo hombre se quedó como lobo para siempre ya que no había luna y aquí el maestro Roshi usa la cabeza de Krillin para que para que le sirva como luna al lobo hombre y así regresa a la normalidad como persona que hubiera sido preferible que se quedara como lobo pero bueno pasamos al siguiente combate que fue entre Chaos y Krillin aquí vimos el poder de Chaos al final pues Krillin logra vencerlo y pasamos al cuarto combate que es el de Goku contra supuestamente un peleador famoso popular que parece ser un boxeador Goku lo vence fácilmente aquí se da cuenta Ten Shinhan del poder de Goku y continuamos con las semifinales aunque aquí el álbum cometió el error de poner cuartos de final entre Ten Shinhan y Jackie Chun aquí el maestro Roshi se da cuenta que Ten Shinhan es más fuerte que él y decide retirarse sin antes aconsejarle que debería tomar el camino del bien ya que es un buen peleador y un buen guerrero no debería de hacer las cosas malas que le dice el maestro Zuru después tenemos la otra semifinal que es entre los amigos Goku y Krillin que se enfrentan por primera vez y aquí Krillin quiere usar el punto débil de Goku que es su cola pero como le dijo su abuelito a Goku que entrenara su cola ya Goku ya no tiene ese punto débil y logra vencer a Krillin pasamos ahora así a la gran final del torneo número 22 que es entre Goku y Ten Shinhan aquí Ten Shinhan era alguien muy fuerte con muchas técnicas y pues al final Goku logra estar a la par y por un incidente con un coche Goku cae primero al piso y ya después cae Ten Shinhan así que el ganador es Ten Shinhan de este torneo y aquí Ten Shinhan felicita a Goku y también Goku lo felicita a él y aquí Ten Shinhan pues hace caso al consejo del maestro Roshi decide dejar de lado al maestro Zuru y seguir el camino del bien de ahí pasamos ya a la parte final del álbum que es cuando dejan un preview o da comienzo ya a la saga de la llegada de Piccolo de Daima Q cuando aquí Krillin es asesinado por Tamborin el hijo de Piccolo aquí tenemos a Goku cuando encuentra a Krillin que regresó al torneo de artes marciales ya que todos se habían ido a festejar a comer y a Goku se le olvidó su báculo y su esfera del dragón Krillin regresa por él y ya cuando Goku siente un presentimiento regresa y encuentra a Krillin muerto aquí va furioso porque el hijo de Piccolo se robó la esfera también y va furioso a enfrentarlo y aquí nos dan la presentación de Piccolo Daima Q que fue liberado por Pilaf y sus secuaces así finaliza este álbum dándonos un preview de la saga 5 que es la llegada de Piccolo Daima Q y aquí tenemos la tabla de control de todas las estampas y de los hologramas como les digo son 288 estampas en total pasamos a la contraportada y aquí tenemos a Goku y a todos sus amigos los primeros guerreros Z por así decirlo o el primer equipo de Goku aquí tenemos el logo de Editorial Navarrete el primer logo y bueno amigos este ha sido el review de Dragon Ball número 1 versión peruana y quiero hacer énfasis en eso ya que la versión mexicana la versión que salió aquí en México es muy diferente el contenido ya que el contenido de la versión mexicana solo nos habla de la saga de Pilaf o sea de la primera saga la búsqueda de las siete esferas del dragón y son 211 estampas sin embargo esta versión peruana tiene mucho más contenido y mucho más estampas por ejemplo la saga de Pilaf solo nos las muestran en estas dos primeras páginas después nos muestran aquí la saga del torneo de artes marciales número 21 la saga de la patrulla roja y por último la saga del torneo de artes marciales número 22 nos muestra cuatro sagas este álbum es muy poco común este álbum muy poco conocido también el álbum es original las hojas son de papel periódico las estampas son láminas tienes que pegarlas con pegamento con resistol con goma creo les dicen en otros países y la diferencia también las estampas son de borde amarillo las de la versión mexicana son de borde blanco lo que me gusta de estas primeras versiones o mejor dicho de estos primeros álbumes de Editorial Navarrete es que al principio cada estampa traía su propio texto su propia narración eso era algo que a mi es algo que a mi me gusta mucho porque así le dan su importancia cada estampa miren aquí pasamos con las estampas especiales en la versión mexicana también son las mismas las especiales si no cambian son las mismas dos estampas y como les digo pues es lo que me gusta de este álbum que nos cuenta que tiene mucho contenido a comparación del de México les digo que el de México solo habla de la saga de Pilaf y este nos habla de cuatro sagas que es contenido que no tiene otro álbum de hecho solo este peruano nos habla de de la saga de la patrulla roja del torneo de artes marciales número 22 es por eso que adquirimos este álbum porque la verdad es muy raro poco común y bueno amigos espero que que les haya gustado el álbum ahí me gusta mucho si nos vamos con las especiales a ver cuál es mi favorita pues yo creo que todas o tal vez esta de Goku en su nube voladora ya que es una imagen clásica de Dragon Ball del primer Dragon Ball y bueno amigos con eso concluimos este video con esto concluimos esta colección nos vemos hasta la próxima coman frutas y verduras gracias